Hola niños y niñas, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de tecnología. El día de hoy tengo un desafío muy importante. Debemos ayudar a un amigo que ustedes ya conocen. Hola niños y niñas, ¿cómo están? Soy Mahatma Gandhi. El profe Juan Cruz me dijo que ustedes son muy inteligentes y me podrán ayudar. Tengo un problema, necesito recuperar el corazón de la paz, pero no puedo llegar hasta él, porque hay unos obstáculos, estos palos muy altos y tienen pinches muy grandes que me podrían lastimar. Necesito que diseñen una herramienta que permita pasar entre los palos o sobre ellos, y así poder recuperar el corazón y brindarle paz a todas las personas. Espero que podamos ayudar a Mahatma Gandhi diseñando una herramienta. Espero su dibujo en la plataforma de Moodle. Nos vemos la clase que viene. ¡Hasta pronto!